Puedes ver que en la mañana sale el sol No dudes en levantarte y sonreír No morir por cosas tontas y seguir Que al final tu recompensa ya tendrá Si te animas tienes que vencer la desilusión Y consejos que no van a ningún lado Y pensar que más allá existen milagros Nuevo sueño que alcanzarás Más allá de lo que piensas En tu ser encontrarás la verdad Desplandece y echa a volar hoy tus sueños Imagina más de lo que puedas imaginar Y gritar más de lo que puedas tú gritar No pierdas el entusiasmo de seguir Con mucho amor en tu corazón podrás llegar Tan lejos quieras teniendo en mente Y diciendo que más allá existen milagros Nuevo sueño que alcanzarás Más allá de lo que piensas En tu ser encontrarás la verdad Respira emoción Respira emoción Respira emoción Válida tu fuerza Más allá de lo que puedas imaginar Más allá de lo que puedas imaginar Más allá de lo que puedas imaginar Más allá de lo que piensas 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 Más allá de lo que piensas